Les voy a hablar de rubor y les voy a hablar de mis dos recomendados El primero es de Marc Jacobs que se llaman Air Blush Y este es el color Lines and Last Night Es súper bonito porque acá tiene el color Y acá tiene un polvito un poquito doradito Y cuando uno lo mezcla todo el color queda súper bonito en los cachetes Me voy a poner un gris Lo que yo hago es que la verdad lo mezclo todo Si lo quieren intenso pues usan este lado Si lo quieren más suave usan más este ladito Y les deja la piel y los cachetes muy bonitos Estos rubores si encuentran el color que les gusta Se los recomiendo porque son divinos y la calidad es espectacular Y los otros que les recomiendo que ustedes ya me han oído hablar de este un montón Son estos de Kevin O'Kwan, se llaman The Neo Blush Y mi preferido es este que es Sunset Es casi como un rojo, una naranja muy subido Estos rubores son divinos, la textura de nuevo Si encuentran el color que les gusta Cómprenlos porque son súper súper bonitos Hay también uno como moradito y uno un poquito más cafecito Ahora les voy a hablar de Laura Mercier de dos productos A mí personalmente no me gusta el polvo súper famoso de ella Como ya les he dicho yo tengo acá arrugas y textura Y ese polvo para mi tipo de piel es muy seco Tiene como mucho talco Entonces hace que me vea como el desierto del Sahara Quedo vieja, vieja con ese polvo Entonces a mí ese no me gusta Pero hace como cuatro meses ella lanzó la versión de ese polvo Se llama Translucent Lucent Powder Glow No sé si pueden ver que la tapita alumbra Y es un polvito Miren es espectacular que ilumina la piel Si ustedes quieren un polvito para trabajar Y quieren como iluminarse un poquito pero algo suave O sea uno no va a usar esto en el día Yo no usaría esto en el día porque queda uno ahí como se puede arrumbear Este polvo es mucho más suave, se ve más lindo en la piel No se mete como en las arruguitas Como más sofisticado diría yo Si tienen piel madura este polvo es divino Y lo pueden usar en toda la cara suavecito Lo pueden usar como iluminador A mí me gusta más como iluminador Y me parece que queda divino como para el día a día Para un día que estés viendo muchísimo Solo uno no quiera estar ahí súper iluminado Que es el tipo de maquillaje que a mí me gusta más Miren este polvo es muy 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 bonito Otra cosita a la hora de me decir Miren yo ya no sufro de arné Si yo hubiera empezado mi canal hace años Hace seis años más o menos yo me empecé a tomar una proteína Para el gimnasio porque quería ganar un poquito más de músculo O error mi piel se empezó a brotar y me dio acné quístico acá O sea en todo esto pero era más solo a este lado Y yo me demoré un montón en saber qué era Y ahí pues vivía con unos barros gigantescos De esos que son profundos que no salen como en la superficie Que duelen un montón que son morados Y que dejan marcas de arné Y ahí descubrí este concealer de Laura Mercier Que se llama Secret Camouflage Es súper chévere porque viene en dos colores Y la fórmula es seca Entonces si uno tiene una imperfección Que se necesita tapar Lo ideal es coger un pincelito chiquitito Casi como de delinear la boca Ponerse un poquito Y después difuminarlo con el calor de los dedos Y dura y no se nota en la piel Una vez también yo vi que Camila Coelho No sé si saben quién es la brasilera Lo usaba un montón con un Beauty Blender Y se retocaba Y yo dije pero imposible Porque si yo con esto me tapo los barros Eso suena feo Me tapo los... Me tapo los... ¿Cómo se dice? Los puntos Bueno lo que sea Esto debajo de los ojos debe quedar súper pesado Miren no queda pesado Ella lo usaba un tris húmedo Yo también lo usaba así Esto es lo que a veces uso Digamos si me voy para un evento Una fiesta o algo Y no pues no puedo llevar la base Uso este con un Beauty Blender Cojo y ta 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 Me retoco como en la zona T Y no vuelvo y queda perfecto Este concealer es súper bueno Si lo usan con el Beauty Blender acá Es muy bueno como en forma de base Y si necesitan tapar imperfecciones Manchas o cosas que necesiten taparse De verdad y que les duren tapadas todo el día Este es súper rico Bueno ahora les voy a hablar de una marca Que mucha gente no conoce Que se llama Hourglass Yo creo que ustedes han visto este polvo también muchas veces Este es mi polvo bronceador número uno Este polvo pareciera que es súper brillante No es completamente mate Pero tiene como un efecto traslúcido en la piel Tiene un poquito de luminosidad Y hace que la piel se vea súper bonita Este es Luminous Bronze Light Dura un montón Y lo deja uno bronceado Saludable No lo deja como sucio o como pesado Porque está mezclado con los polvos de ellos Que son los que le dan como la luminosidad a la piel Son súper bonitos Miren si está buscando un polvo para la cara Un iluminador o un polvo bronceador natural Si tienen pieles más maduras O si como a mí les gusta el maquillaje natural Miren les recomiendo esto Esta es una paleta súper bonita Esta paleta se llama Ambient Lighting Palette Esta fue la primera que lanzaron Tiene tres colores Entonces tiene acá este colorcito Es Dim Light Y generalmente la gente lo usa para hacerle set al maquillaje Pero tiene un poquito de nuevo Como partículas radiantes Pero es que son súper finas O sea no es como un iluminador Es algo súper finito Súper sutil También súper sofisticado Estos sí son los polvos más sofisticados de todos Yo sé que esa palabra es una chistosa Pero no sé cómo decirles de otra manera El de la mitad es un iluminador divino Divino, 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 divino También perfecto para el día Si ustedes trabajan en una oficina Y quieren tener un iluminador suave, natural Muy lindo Miren este es espectacular Y este es ya más como un polvito bronceador Lo que yo hago es que mezclo los dos Y queda un color súper bonito Miren Hourglass Hace unos polvos espectaculares Cuando vayan Exploren la marca Y miren esto Lo de las cejas de ellos también Es muy chévere Y tienen un polvo traslúcido Para personas de piel seca Súper chéveres Que se me quedó allí No, espérenme, corro y lo traigo Como ya les había hablado Del polvo de Laura Mercy Que yo no lo puedo usar Porque a mí me deja Básicamente más vieja Le encontré este Hourglass Que este es súper bonito Porque sella el maquillaje Pero se siente como terciopelito No se mete en las líneas Y yo creo que no tiene tanto Pues no tiene tal Es mucho más ligerito La textura es más fina Entonces a mí por lo menos Este me funciona perfecto Porque me sella el maquillaje Pero no me hace ver más vieja Y no hace que las líneas de expresiones Se vean peor O más graves Es muy, muy, muy bonito Para pieles maduras O para pieles súper secas Como la mía O para personas que no les guste ¿Saben qué? Para personas que no les gusta La textura de polvo Y quieran algo muy natural Pero que les selle la base Para que no se les mueva Este Hourglass Es súper bonito Dos cositas de Tata Harper Tata Harper es más skin care Yo no sé si ustedes saben Que ella es colombiana Barranquillera Y bueno Creó esta marca orgánica De cuidado de la piel Que es luxury Es muy, muy cara Chévere A mí me gusta Lo que pasa es que Me parece que es muy cara Pero hay dos cositas de ellas Que no es skin care Y son los blushes Cream blushes Que amo Este es very nice Que es como un Además ustedes no saben Cómo huele Huele como a flores Pero a flores fresquitas No arrozan Es un olor pesado Huelen delicioso Entonces very nice Es este que es Un rosado Cafezoso Como un poquito bronceado Muy lindo Y very charming Es este rosado Que es como más azulado Y más fuerte Funcionan divino Yo de nuevo Cuando tengo Cuando quiero Como maquillaje mínimo Estos son los dos Que uso Y mezclo los dos Primero uso El más oscurito Y después uso Un poquito De este Como en el centro Quedan divinos Estos yo los tengo Hace mucho rato Y siempre vuelvo a hablar De ellos Porque les juro Que la fórmula Me encanta Iluminador Yo no me puedo ir Sin mencionar A Becca Porque son los Reyes De los iluminadores Ya están en Colombia En Blush Bar Si me preguntan El color más bonito En polvo Yo les diría Que está entre Opal Y Champagne Pop Este es Champagne Pop Que es el que Jacqueline Hill creo Y es un color Súper bonito No es dorado No es champaña No es peachy Es una mezcla Entre todos los anteriores Súper bonito Champagne Pop En cualquiera de las versiones Pero yo tengo Este chiquitín En Opal Digamos que todos Los iluminadores De ellos Están en tres fórmulas Están en crema En líquido Y en polvo Este es el líquido Que parece crema Lo que pasa es que El de crema Es como una pasta Parecido a unos Iluminadores de marca Entonces este En teoría Vendría siendo el líquido Viene como en un tarrito Súper grande Como con pom Esta versión líquida No, pavo Miren Me deja la piel Tan linda De nuevo Cuando tengo Muy poquito maquillaje Yo me lo pongo Pues acá En los cachetes Y siempre 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 Tengo esto La gente me dice Ale tu piel es súper bonita Se ve súper radiante Y es por esto Es porque esto Es un iluminador Que no es obvio O sea que este también Si van a trabajar Si tienen pieles más maduras Si no quieren verse súper iluminadas Pero quieren que la piel Se les vea radiante Pero natural Como dicen en inglés Como un glow from within Como un glow desde adentro Miren Esto es una cosa Espectacular Espectacular Y el color que me les recomiendo Es opal Porque es perfecto No es tan dorado Ni es tan champaña Es como el color más neutro Que se ve divino Divino, divino En la piel Así que de beca Estos dos Oigan ya casi terminamos Sí ya casi terminamos Bueno No me puedo ir Sin mencionarles Una paleta de sombras Y esta me llegó hace poco Yo nunca soy emocionada Con las sombras Pues porque yo Nunca uso sombras Y esta Me han dado ganas De jugar con ella Son los colores Que tengo acá un poquito abajo Como en la línea De las pestañas Y además Se llama Born to Run Yo creo que por eso Me gusta tanto Porque es como una paleta Para gente viajera Y es porque tiene Todo en uno Miren esta paleta Lo linda que es Obviamente tiene Los colores que a mí me gustan Que son más como Terracota Ladrillo Como colores quemaditos Bronceados Los tiene en mate Y además En brillanticos Y tiene obviamente Otros más chéveres Como para De jugar Como estos azules Verdes Y estos morados de acá Pero miren Esta paleta Me ha parecido Espectacular Y obviamente Todas las paletas De Urban Decay Tienen una textura Increíble Entonces esta es Mi única paleta Recomendada Si van a Sephora Born to Run Urban Decay Espectacular Ahora les voy a hablar De las dos pestañinas Que más me gustan Esta es la Too Faced Better Than Sex En el Waterproof Version La amo Porque tiene un cepillo Súper gordo Y hace que las pestañas Queden como Separaditas Y no Deja grumos Lo malo de esta Es que se seca Súper rápido Muy muy rápido Y pues hay otras De droguería Que son más baratas Pero lo que yo hago Y es un tip Súper rápido Que se los voy a dar acá Cuando se esté secando Como el cepillo Es de fibras naturales Y es tan grueso Se queda un montón De pestañinas Seca ahí Cojan un Kleenex Y limpien Completamente Sin miedo El cepillo Miren Todo esto ¿Ven ese grumo Tan horroroso? Todo eso Es pestañina Súper seca Que ya no sirve Entonces cuando vuelvan A meter el cepillito Va a coger Pestañina fresquita De nueva Y les va a volver A funcionar Y va a alargar La vida de esta pestañina Yo uso waterproof Porque si no Las pestañinas como que No me duran encrespadas Y a mí todas se me riegan Y termino como un mapache Al final del día Pero pues tienen también La versión normal Es muy buena Es muy 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 buena Y la segunda Es esta chiquitina Que yo no sé por qué Acá venden Clinique Pero no venden esta Y es la Bottom Lash Es esta mini Y es una ternura Porque está diseñada Para las pestañitas de abajo Y tiene este mini brush Miren qué lindo Y es súper chévere Porque uno coge Y se pinta Las pestañitas de abajo Súper rápido Súper fácil No se riega Y aunque esto Parezca muy chiquito Pues no es tan cara Y la verdad es que Dura un montón Una cosa de Marc Jacobs Si les gusta usar Delineadores en la línea de agua Yo uso solamente En la línea de agua De arriba Porque eso hace Que el ojo Se me vea más grande Y que las pestañas Se me vean mucho más grandes Es un truco súper chévere Entonces yo uso Estos de Marc Jacobs Que se llaman Highliner Tiene como tres colores Cafés Que son Rococoa Earthquake Y este que se llama Brownie Mi preferido Es Earthquake Que además No sé por qué Porque no es mate Sino que tiene como Un poquito de brillo Pero ese Cuando me lo echo En la parte de arriba Miren ese No, este no se mueve Pero es que ese Puede llorar Y no se mueve Entonces estos Son súper recomendados Si les gusta negro Si pueden echar un morado No sé Si les gustan Como si están buscando Un lápiz que les dure Y no se caiga Súper recomendados Los de Marc Jacobs Y este es el Mi delineador número uno De Make Up For Ever Se llama Aqua Lip Y es en el color 3C Y si me preguntan Entre este y el de Charlotte Tilbury Me gusta más esta fórmula Porque este es A prueba de agua Y no se mueve Uno se lo pone Y no se mueve Y el color No es tan rosado Es un poquito más Tirando como a peach Ladrillito Entonces queda mejor Para los tipos de Viales que yo uso Que en general Son como rojizos Anaranjados Y este es universal Porque es que este Es el único que yo tengo Y este es el que yo me pongo Con los colores rojos Más fuertes Entonces sale con todo Perfecto para nude lips Y perfecto cuando yo quiero Como que la hoja Se me vea más definida Pero me pongo Un brillo Súper suave Este funciona perfecto Ya vamos a terminar Listo Por último Les dejé Los liquid lipsticks Que a mí me gustan Miren Si algo a mí no me gusta En la vida Es algo mate Yo tengo la boca Súper Súper reseca Entonces no me soporto Nada mate Los que les voy a recomendar Que son estos Son como un híbrido Entre un liquid lipstick Un lip stain Un colorete Un labial Y un brillo Porque Digamos que se fijan Pero la mayoría Tienen un poquito de brillo Y no son completamente mate Y además Hidratan Voy a empezar con estos Que fueron los primeros Que descubrí Vinyl cream De YSL Miren Si hay marcas Que son como especializadas En algo Becca Hace highlighters Hourglass Hace polvos YSL Hace los mejores productos Para la boca Sin lugar a dudas Yo tengo dos colores Este rosadito Es el 412 Y este más rojito Es el 402 Me lo voy a poner Este es como un rojo Cereza Súper linda Y este es un rosado Muy lindo Que le sale a la mayoría De personas Estos son súper chéveres Porque son hidratantes Y no son completamente mate Es más Tienen un poquito de brillo No duran todo Todo el día Duran Pero cuando se van cayendo Se van cayendo parejito Y dejan la boca Como con una manchita Muy bonita Este es Creo que es uno De los últimos Que lanzaron Estos Yo creo que la fórmula De estos Es más chévere Solo que Digamos que Los colores que me gustan Yo ya los tenía en este Y pues me iba a comprar más Y este Tiene una cosa súper chévere Y es que el aplicador Es una paletica Y esa paletica Hace que uno Se lo pueda poner Y es súper fácil Uno no necesita Digamos delinear con este Y la fórmula Es un poquito más chévere Que la otra Esta fórmula dura más Que esta Y esta fórmula Tiene como un acabado Más aterciopelado Esta definitivamente Es más brillante Pero cualquiera Si les gustan Búsquenlos Y este pues el empaque La verdad es que es más bonito Y este es el color 22 Que es un coral Divino Y por último Estos también son Un poquito nuevos De Dior Y estos se llaman Los Dior Addy Lacquer Plum A mí Yo no soy muy fan De los rosados Tan rosados Y este me pareció divino Estos son súper chéveres Porque además Yo estos Yo uso un montón de rubor Y quedan súper bonitos Dance floor Lo uso más Entre semana Y siento que Cuando estoy bronceada Me hace ver Súper fresquita Como que me hace ver Este color me hace ver A mí un poquito más joven Y este Obviamente No es sorpresa para ustedes Es un rojo Tirando anaranjado Se llama Dior Pulse Súper chéveres Están bien Estos son más Más traslúcidos Estos no son tan opacos También tienen brillo Y yo creo que por eso También se ven tan lindos En los cachetes Bueno Y por último Tenía que mencionar algo De Fenty By Rihanna Yo la verdad es que No he ensayado Casi nada Pero este brillo Es súper chévere Primero Huele delicioso Huele a frutas Dos Tiene un aplicador Así súper gordo Y es un brillo Muy natural Que le queda bien A todos los tipos De pieles Absolutamente a todos A mí me encantó Es hidratante Pero solito Se ve divino Si les gustan Los colores nude Ensallen este Porque es hidratante Rellena las arruguitas De los labios Huele de li Sabe de li Que uno igual Pues se los come un poquito De Rihanna Tengo que probar más cositas Pero este es mi recomendado Terminamos Espero que les haya gustado Este video La próxima semana Les voy a hacer El de Skincare Mucho más detallado Porque creo que de Skincare Tengo que hablar más Como en profundidad De cada producto Miren Si tienen por favor Un recomendado de Sephora Que yo no tenga acá De maquillaje Por favor Déjenlo en los comentarios Porque me encantaría saber Cuáles son sus recomendados De Sephora Que de pronto yo no he probado Y así voy Pruebo nuevas cositas Y para De aquí a seis meses Hacemos otro video Nuevo de recomendados Porque todo el tiempo Están saliendo nuevas cosas Así que comenten abajo Espero que les haya gustado Este video Nos vemos la próxima semana Un besito Chao Chau 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 Gracias por ver el video